¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Say, wow! Say, yeah! Las mujeres con las manos arriba Say, wow! Say, yeah! Todos los hombres con las manos arriba Tra, tra, baby Sofeteo, baby Tra, tra, baby Sofeteo, baby Tra, tra, baby Sofeteo, baby Tra, tra, baby Los guapitas, baby Para eso En verdad, en verdad, en verdad Yo me voy con los hombres hoy ¿Dónde están los hombres? Ok, ¿por qué tú te bajas? Las mujeres tienen que irte, papá Ok, no es por obligación Pero voy con esa nena líder de Puerto Rico Los hombres conmigo Tra, tra, baby Sofeteo, baby Sofeteo, baby Tra, tra, baby Sofeteo, baby Sofeteo, baby Tra, tra, baby Sofeteo, baby Sofeteo, baby Sofeteo, baby Sofeteo, baby Maduro no se oye perreo, papi perreo Puerto Rico perreo, papi perreo